¿No sabes qué ver este Halloween? No hay problema, aquí te dejamos 5 clásicos de terror de serie B que harán que no despegues la retina ni un solo momento de la pantalla. Empezamos fuerte, con Drácula, clásico de terror estadounidense de 1931, dirigido por Todd Browning. Los espectadores hasta este momento solo habían podido ver esta historia en el cine, gracias a Nosferatu, película muda de 1922, de Murnau. Drácula iba a estar protagonizada previamente por Lon Chaney, pero este falleció, y finalmente fue sustituido por el gran Bela Lugosi. Este actor fue una figura extraña en la industria cinematográfica. Llegó a amar tanto al personaje que interpretó en tantas ocasiones, que murió creyendo ser el Conde Drácula. A partir de esta película, la mirada de Bela Lugosi se convirtió en el verdadero símbolo del terror en el cine. Segunda recomendación, sacamos del baúl. Black Sabbath, película italiana de terror dirigida por Mario Bava en 1963. Este director representa el subgénero cinematográfico Giaio. En Italia se llamó Las Tres Caras del Miedo, pero en todo el mundo se conoció por Black Sabbath. Además, la película cuenta con dos versiones, una italiana y otra norteamericana, que son considerablemente diferentes. Black Sabbath es una antología macabra, compuesta por tres cuentos de terror, con mujeres amenazadas por llamadas misteriosas, vampiros en las estepas rusas y sangrientas venganzas. La película se divide en tres episodios titulados, El teléfono, Los burdalac y La gota de agua. Gracias a esta película en agosto de 1969, un grupo llamado Earth The Hard Blues Rock vieron que en el cine cercano a la sala donde ensayaban se proyectaba la película, influenciados por ella cambiaron el nombre de su grupo, ya que sintieron que la atmósfera de esta cinta era acorde con el sonido y la estética que querían tener. Esta banda eran y son los míticos Black Sabbath, pioneros del heavy metal. Hablar de George A. Romero es hablar de serie B, de cine de terror y de muertos vivientes, y con esta película, la tercera recomendación. La noche de los muertos vivientes de 1968 fue un trabajo realizado con un presupuesto insignificante. Es la ópera prima de Romero y película de culto actual. El rodaje duró nueve meses y antes de ponerle este título, el film se iba a titular Monster Flick. Pero los abogados de la distribuidora se dieron cuenta que había una película titulada de forma parecida y se cambió a La noche de los muertos vivientes. Cuando hicieron el cambio en los créditos, se olvidaron poner los derechos de copyright y hoy en día sigue siendo de dominio público. Como cuarta recomendación, El vendedor de helados es una película de comedia y terror del año 1995, que fue producida y dirigida por Norman Abstein, el cual ha dirigido más de 100 películas de cine para adultos, bajo el seudónimo de Paul Norman. El vendedor de helados es la única película que hizo Norman Abstein que está fuera del género de cine para adultos. De este género señalamos Edward Penishand. A este director durante un tiempo le dio por hacer películas de fenómenos, utilizando prótesis para simular falsos freaks. En esta película, la esposa del director de aquel momento, Tori Wells, actriz conocida del cine para adultos, realiza un corto papel en esta película. Como quinta y última recomendación, Payasos asesinos del espacio exterior, la idea de los payasos extraterrestres es de los hermanos Chiodo, quienes escribieron y dirigieron la película en 1988. Su objetivo era combinar la comedia y el terror en un contexto inusual y sorprendente. La película fue concebida por primera vez cuando Stephen Chiodo trató de pensar en lo más aterrador que pudo. Pensó en conducir de noche y ver a un payaso en un automóvil que lo pasaba. Payasos extraterrestres que son iguales que los payasos terrestres y que vienen a la Tierra en una nave con forma de carpa de circo y con ganas de matar a humanos. Estas han sido las 5 películas recomendadas por Curiosidades Cine Serie B y seguiremos estando terroríficamente vivos.